La oportunidad de tener este espacio para conectarme con otros ganaderos, con estudiantes, con gente en realidad que le gusta la genética, que le gusta la ganadería y gente que quiere aprender nuevas cosas y quiere entender mejor lo que tiene. Así que este es un tema que tiene una gran ventaja. Todo el tiempo hay cosas nuevas. Creo que no hay nada que cambie más que la genómica dentro de lo que es investigación. No se cansan de hacer cambios, no se cansan de hacer mejoras y además, obviamente, como en muchas cosas, también de volver atrás. Eso lo vemos mucho, como en miles de cosas que suceden en la vida diaria, como van cambiando de ideas. Y vamos a ir viendo algunas de estas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y realmente, mi mayor objetivo es compartir con ustedes esa pasión por la ganadería, esa pasión por la genética, que pasa por entender lo que nos muestran los catálogos lecheros. Nosotros tenemos una gran ventaja en la ganadería lechera. Tenemos acceso a los mejores toros del mundo. Creo que son pocas las actividades, y no solamente en la lechera, en la ganadería de carne también. Pero en el ganado vacuno, como en pocas otras especies, la genética y la genómica se han desarrollado de tal manera que nos abren un mercado global. Ustedes pueden conseguir en sus países la mejor genética canadiense, la mejor genética americana, la mejor genética europea. Tienen acceso a ese 0.001% mejor de la población. Entonces, ¿qué mejor manera de mejorar nuestro hato? ¿Qué mejor manera de nosotros poder cambiar nuestro futuro a través de cambios en nuestro presente? Entonces, la genética tiene muchas posibilidades y tiene también gran variabilidad. Entonces, hay que entender un poquito para poder caminar de una manera certera a poder cristalizar esos planes y esas ideas en lo que se llama progreso genético. Vamos a hablar mucho de eso en el curso. Lo más importante para todos, como siempre les digo, es que cada uno tiene que tener un plan. No hay un establo lechero, no hay una ganadería que vaya a progresar si no tienen un plan. Tienen que decidir hacia dónde van a llegar, cuál es su objetivo, qué es lo que quieren hacer. La ganadería no tiene una sola receta. Se va a adaptar a los diferentes medios ambientes en los que estén, a los propósitos a los que se dediquen, a su forma de vida. Hay gente que lo que quiere es vivir tranquilo, tiene mucha tierra para tener animales pastoreando y eso es perfectamente viable, va a tener una menor producción, pero a mucho menor costo. Entonces, nosotros vemos que la genética nos enfoca eso y nos da toros para pastoreo, por ejemplo. Hay otros que van a tener que trabajar en situaciones tal vez con clima más adverso, no tener tanto espacio, tener que depender más de alimentos como tipo concentrado, no solamente en base a pastoreo, necesitarán mayores producciones. También tenemos toros que podemos recibir y que podemos encontrar y todo esto tenemos la gran suerte todavía de que hay catálogos. Catálogos de las diferentes casas o las casas genéticas, catálogos además virtuales, bases de datos que podemos consultar y todo gracias al internet también está actualmente al día de hoy y con resultados muy confiables. Entonces, todo eso es realmente una gran ventaja. Así que yo quiero que todos ustedes sepan utilizar todas esas herramientas que tenemos de manera gratuita a nuestro alcance. Entonces, vamos a ver un ratito esto. Esto es algo muy importante que les va a servir, que es el glosario de términos. Cuando comenzamos a ver los catálogos, pues no hay forma de que pongan todos estos nombres porque son nombres demasiado largos. Entonces, en la mayoría van a poner iniciales. Después ustedes en su casa lo van a poder mirar con mayor detalle, pero aquí el que quiera, bueno, no sé si el que quiera, no creo que ustedes pueden volver en este momento, pero yo se los voy a ir mencionando, pero por ejemplo, tenemos en inglés y en castellano. En los catálogos en general aparecen los términos en inglés y ustedes pueden elegir ahí el idioma y les va a aparecer en castellano. A mí personalmente me pasa que a veces la traducción la hacen muy diferente de una casa genética a otra y cuando comienzo a ver en castellano me pierdo. En cambio en inglés todas son iguales, entonces es más fácil muchas veces guiarse por la sigla en inglés, por la sigla en castellano. Inclusive van a ver que algunas las traducen y otras no. Entonces, se hace un poquito de complicación, pero si ustedes tienen algo escrito, algo a lo que pueden acceder en todo momento, pues más fácil. Vamos a ver los nuevos términos porque permanentemente, como les digo, hay nuevos términos. Es una maravilla. Entonces, fíjense lo nuevo. Early first calving. Eso significa un primer parto temprano. Entonces, ¿qué comenzaron? A ver, tenemos un problema en el ganado lechero que es la dificultad al parto. Esto se ha mejorado muchísimo. Habrán visto que ahora los toros han bajado totalmente todos en lo que es las cifras de dificultad al parto. Si antes tenían 12, ahora tienen 4. Más o menos se ha bajado como 7, 8 por ciento. O sea, es increíble. Por algún error no habían actualizado los datos permanentemente y de pronto al actualizar entraron como 3 millones de datos y esos 3 millones de datos determinaron que el promedio de partos ahora, de dificultad al parto, está entre 2 y 3 por ciento. Entonces, ¿significa que ya no hay problema? ¿No nos tenemos que preocupar? Pues recordemos algo. La parte genética es una fracción. Si ustedes a sus vaquillonas las dejan engordar demasiado, independientemente de la genética, tendrán problemas al parto. Entonces, son las dos cosas. Pero hay algo más. Entonces, han dicho, bueno, los que paren antes, pues normalmente las crías son más pequeñas. En cambio, hay toros. Y se ha encontrado que hay toros que tienen esto otro, que entra a jugar aquí en, digamos, en conjunto. Y es largo de gestación. Entonces, si nosotros tenemos un largo de gestación, hay toros que tienen hasta más 7, más 8 días. Y hay los que tienen menos aquí en gestaciones tempranas, hasta menos 4 días. Entonces, eso hace bastante diferencia. Yo creo que todos los que somos aquí ganaderos preferimos siempre que paran un poco antes o en su fecha. Pero esos animales que se pasan 7, 8 días, pues ya estamos preocupados. La cría que se mucho en los últimos días y tienden a tener dificultad al parto. Peor si son vaquillas. Entonces, estos dos relacionados. Pero, ¿qué es lo que han encontrado también? Muy temprano el parto tampoco. Porque los animales que paren mucho, mucho antes, a una edad más joven, digamos, para que tengan un parto más temprano, ¿qué significa? Que han comenzado a gestar, perdón, han comenzado a ciclar también antes. Se han podido inseminar antes porque son animales que genéticamente tienen un sistema hormonal más confiable, que funciona mejor y se les puede preñar antes. Ya saben que un animal que se preña muy temprano, pues no va a llegar a las producciones de un animal que para alrededor de los 2 años. Entonces, sí, un poco antes, pero tampoco tanto antes. Y el largo de gestación tampoco queremos muchos días antes porque tampoco va a ser, está también comprobado que las mejores producciones se logran cuando el animal pare alrededor de su fecha. Esos que paren 15 días antes, 20 días antes, no van a tener los niveles productivos que se hubieran completado su gestación. Y los que se pasan, pues problemas al parto, ¿no? Otra cosa nueva, alimento ahorrado. Y eso está totalmente relacionado con eficiencia alimenticia. Ahorita cada vez más importante la eficiencia alimenticia. Yo creo que todos, todos los que estamos aquí estamos viendo los problemas ahorita de los precios del maíz y de la soya, que se ven completamente reflejados en la eficiencia con la cual podemos trabajar. Al menos aquí en Perú el maíz ha subido 58, 60%, la soya, algo así. Y ya no sabemos qué darle de comer a las vacas. Porque desgraciadamente las vacas de alta productividad requieren también un alimento muy bueno para poder cubrir sus requerimientos nutricionales y además producir. Entonces, vamos a ver alguno de esos cuadritos antes de pasar a ver el catálogo. Christian me pidió que hoy día fuera una clase muy práctica. Entonces, les voy a mostrar unas pocas cositas y luego vamos a vernos de frente cómo leer un catálogo y las cosas nuevas que hay. Y ustedes me pueden hacer preguntas y entonces con esas preguntas vamos a ir nosotros resolviéndolas y tratando de aclararles las dudas que tengan. Hablando en una de las partes que tenemos que hablar, tenemos nosotros los rankings de los toros. Y, por ejemplo, abril del 2021. Las pruebas genéticas salen 3 veces al año. Acaba de salir la de abril hace poco. Y vamos a ver por qué le he puesto aquí para poder ver este torito que es el toro número 1, el toro Charles. Y luego van a ver aquí los diferentes toros, estos signos que los vamos a ver después. Hoy día no tenemos tiempo. Su código de stud, su genética, de dónde vienen, de dónde salen, etc. Y luego todos estos valores que los vamos a ver después. Pero aquí solamente se los quiero mostrar porque vamos a ocuparnos de 2 toros. El toro número 1 y luego el toro número 7. ¿Y por qué el 7? Porque es un toro que además de ser alto en leche, es altísimo en tipo. Entonces, tenemos un toro más completo. Y viendo esos 2, nos permite un poquito más amplio el panorama. Vamos a empezar aquí con este toro. Entonces, en este curso vamos a nosotros ir viendo todas las nuevas cosas que han salido. Vamos a ir entendiendo a fondo los catálogos. Vamos a entender también qué significa un valor bueno, un valor mediocre, un valor malo. Vamos a ir viendo cómo encontrar información, información actualizada que nos va a permitir a nosotros elegir a los mejores reproductores para nuestro ato, para nuestra propia actividad, para nuestros objetivos. Entonces, está abierto simplemente del internet, de este toro. Y fíjense, su código de estudo. Perfecto. La primera información, esto es como el DNI, como el documento de identidad único para este toro. Porque, ojo, estos nombres, estos nombres se repiten cualquier cantidad. Este es el nombre del toro. Si se dan cuenta, entonces, acá está su código de estudo, que es como les digo, el DNI individual. Siempre que ustedes escojan un toro, por favor, guarden su información. Y no la guarden con su nombre, porque pueden haber muchos toros que se llamen iguales. Guárdenla con esto. Esto es lo importante, porque esto es único para cada toro. Bueno, luego comienzan a haber acá unas siglas. Sex Ultra 4M. Significa, entonces, que este torito es sexado con 4 millones. Normalmente, los toros son sexados con 2 millones de espermatozoides. Pero hay los sex Ultra que vienen con el doble de espermatozoides. Hay diferentes aquí, digamos que hay diferentes teorías. Algunos dicen que el 4 millones no necesariamente va a ser, o sea, definitivamente no es el doble de preñez. Puede ser 2 o 3 más. Pero siempre yo creo también un poquito más de espermatozoides, sobre todo en el sexado, pues nos da mejor. ¿Qué significa esto? Significa que este toro disponible para venta en la Unión Europea y en Canadá. Como es americano, pues ya va dando más. EcoFit, un toro ahorrador en alimento, económicamente rentable. Si lo ven acá, EcoFit 102, confiabilidad 73%. ¿Qué significa esto? Esto es el grado en el cual este estimado, porque este toro sí es 73%, ojo, no tiene hijas. Es una prueba genómica. Es una herramienta que nos estima su valor. Pero no lo vamos a saber hasta que no tenga suficientes hijas para que las hijas demuestren. Porque en el ganado lechero tenemos esta particularidad. Aquí tenemos el toro. Lo que nosotros usamos es un toro. Ahora, mirando el toro, ¿cómo podemos saber si va a tener buenas ubres o no va a tener buenas ubres? ¿Cómo podemos saber si es que el toro va a transmitir cantidad de leche o si va a transmitir grasa o proteína? Viéndolo, imposible. Para eso es donde viene la prueba genómica del toro y viene, sobre todo, la prueba de progenie, que va a ser una vez que tengan las hijas. Pero ya la prueba genómica, que es una de estas grandes avances que ha dado la ganadería lechera, nos da con una estimación 73%. Entonces, tenemos todavía un grado de error, pero no tan grande. A2A2, beta caseína. Esto va tomando cada vez más relevancia. En todas partes del mundo están buscando esta leche. ¿Por qué? Porque es una leche que no causa alergias como las otras leches. Entonces, en eso nos ayuda mucho. La verdad es que no puedo leer acá, pero creo que dice producción. Como que es un toro alto en producción. Entonces, esta también tiene un signo. Cada casa genómica va a tener sus propios sellos. Estos son sellos. Bueno, el A2A2 no, pero este sí y el ECOFI también. Entonces, dependiendo de la casa genómica, va a tener un sello que cuando ustedes lo miran, dice, uy, es A2A2. Uy, es alto en producción. Tiene semen sexado y con 4M. ¿Listo? Luego, ¿qué más tenemos acá? Importante número de registro del toro. Porque esto también es único. Así como tienen este, que es el código de Stutt, tienen su código de inscripción en la asociación, en este caso, Holstein Americana. Su fecha de nacimiento. Siempre es bueno mirarlo. Este torito, por ejemplo, nació en el 2016. Ahorita estamos 2021. Claro, ya tiene su prueba de progenie. Acaba de salir. Es todavía un toro relativamente joven. A2A2. AB. En cuanto a capa caseína. Perfecto. ¿Qué más vamos a mirar? ¿Por qué será este toro el número 1? Acabamos de decir que es el número 1. ¿Número 1 en qué? Hay miles de cosas en este cuadrito. ¿Va a ser a, entonces, en qué se basan todos los rankings? En TPI. El índice de performance total. Pero no solo hay este índice. Hay mucho más, como el mérito neto, como el mérito fluido, como el mérito de pastoreo. Y el mérito neto. Y ahora hay más todavía. Porque ahora también tenemos el índice de fertilidad. En fin. Vamos a ir viendo todo esto a lo largo del curso. Lo importante es que ustedes vayan decidiendo. Ok. Yo, por decir, produzco quesos. Ah, entonces, el mérito quesero es muy interesante para mí. Porque ya hay investigación que demuestra que un toro alto en mérito quesero me conviene más que un toro alto en mérito fluido. Durante el curso también veremos cada uno de estos índices, cómo está compuesto. ¿En qué se traduce? Tenemos el valor de leche. Más 2.073 libras. Aquí lo ven. Y fíjense lo más importante de todo. Lo primerito que van a mirar. Abril del 2021. Esto nos está diciendo que esta es una información calientita. Una información totalmente actual. Y nosotros la encontramos en el internet, en las diferentes páginas. Ojo. Alguien me dirá, ay, pero esas páginas de repente hacen trafa. No. Hay un código, un código de caballeros entre todas las casas genéticas que están obligadas por ley. Ojo. Si alguna de estas casas pusiera unos datos que no son reales, de manera, digamos, no por error. Porque a veces los mismos que procesan pueden haber hecho un error y después se corrige. Pero que para engañar a la gente, cambiaran algún dato, la multa que les pondrían sería tan grande que desaparecerían. Entonces, los datos que ustedes van a encontrar en todas las casas comerciales van a ser datos verdaderos. Y ustedes los pueden siempre mirar. Más bien, desconfíen muchas veces cuando les llevan papelitos. Porque esos papelitos pueden ser de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 5 años. En cambio, en el internet, actualizado. Ahí lo deben de mirar. Entonces, vamos viendo que hay miles de cosas. Más 2,073. ¿Qué significa eso? Las hijas de ese toro, ojo. Las hijas de ese toro, en promedio, nos van a dar 2,073 libras de leche más que el promedio de la población. Entonces, ¿qué es el promedio de la población? Eso también lo vamos a ver nosotros en nuestro curso. Y es el promedio de producción de leche de todas las vacas Holstein que en ese momento tienen 5 años y que ya tienen edad adulta. Ese promedio que se corrige para múltiples cosas, como número de ordeños, que si están en calor, que si parieron, que si tienen un cuarto menos y qué sé yo. Entonces, se saca este promedio corregido y en función de eso dicen, bueno, un toro más 2,073 es un toro que transmite buena producción de leche. Si yo tengo un lugar donde necesito tener más leche, un ato donde lo que me falta justamente es más leche, pues voy a buscar toros que sí, que sean positivos, que tal vez sean más 1,000, más 1,500, más 2,000, en fin. Grasa y proteína. ¿Por qué este toro es el número uno? Y este toro es número uno por esto. Es un toro, esto es difícil de tener, ¿ah? Que además de tener 2,000 libras de leche, miren lo que tiene en grasa y en proteína. En total son 184. Porcentaje positivo de grasa, porcentaje, bueno, poquito pero positivo de proteína. Muy bueno. Entonces, el TPI, esto lo toma muy en cuenta, muy en cuenta y le da puntos extra. Células somáticas. Entonces, estos valores primeros, el de leche no necesariamente el más alto. Aquí habrá algunos que van a decir, no, yo no necesito tanta leche, yo estoy en un sitio de altura. A mí, un toro de mucha leche me produce mal de altura. No lo necesito. O yo ya tengo muy buena cantidad de leche. Si yo le meto más leche, se me van a deshacer mis ubres. Yo ya quiero toros más 900, más 800, nada más, más 700. Otros dirán, no, yo no quiero mucha leche, yo quiero producir queso. Entonces, yo sí me voy a buscar toros que den menos agua y que cuando yo haga mi queso, mi rendimiento sea mayor y me dé menos trabajo. Y todo es perfectamente confiable. Pero en células somáticas, aquí sí hablamos, todos van a querer que este valor sea bajo. Porque las células somáticas es un indicativo que está totalmente correlacionado con problemas de mastitis. Entonces, si este valor es más bajo, menor probabilidad genética de mastitis. Ojo, genética. La mastitis y hay muchos valores de los que vamos a ver nosotros que son muy dependientes del manejo. O sea, el animal podría tener una genética, pero a ustedes, se les malogró la sala de ordeño y dejaron de ordeñar a sus vacas un día. Y al día siguiente, de repente, el 70% de sus vacas tendrá mastitis. ¿Será genético? No. Manejo. Tienen pezoneras rotas y no las cambian, mastitis. Tienen un mal ordeñador que hace un pésimo trabajo, mastitis. Entonces, no dejemos la parte genética, pero no nos sorprendamos después tampoco. Cuando tenemos animales, dicen, yo usé este toro que era buenísimo para protegerme de mastitis si tengo problemas. ¿Por qué tiene problemas? Por mal manejo. Recordemos que el fenotipo, o sea, la expresión de los animales, ya sea litros de leche, litros de grasa, litros de proteína, va a ser una interacción entre la genética y cómo lo traten. El ambiente, cómo lo alimenten, etc. Vida productiva. La vida productiva se puso sumamente de moda. Ven esto que dice acá, PL. Eso es vida productiva. Entonces, fíjense ustedes, más 5.1. Aquí, más 5.1. ¿Qué significa eso? Significa que las hijas de este toro van a producir leche cinco meses más que el resto. Eso es mucho. Eso es mucho. Porque, por decirte, si tuviéramos un ato que tiene un promedio de 3 lactancias, y si la lactancia se mide máximo en 10 meses, 5 meses más es media lactancia más. Eso es bastante. Entonces, por bastante tiempo se le comenzó a dar mucho énfasis a la vida productiva, diciendo, uy, la vida productiva es importantísima. Ahora, ya no tanto. Le bajaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen ahora? Gracias a esa genómica, gracias a que podemos hacer una selección de reproductores tan precisa, y no solamente de los machos, sino de las hembras, inclusive de las terneras, esas terneras que nos vienen, esa nueva generación, gracias al semen sexado, y gracias a esa facilidad de elegir animales totalmente superiores, tienen tanto valor genético, que cada vez las vaquillonas de primer parto son más importantes en los establos. Y yo estoy segura de que muchos de ustedes me dirán, mi grupo de vaquillonas es buenísimo. Mi grupo de vaquillonas me está llegando a 40 litros sin ningún problema. Son animales que se enferman menos, que no les da mastitis, que no les da enfermedades metabólicas. Entonces, ahora ya están diciendo, bueno, ya la vida productiva no es tan importante, porque esas nuevas generaciones que vienen también dan muy buena leche y son mucho más sanas. Nos dan menos problemas, nos preñan más rápido, porque ya traen esa genética nueva que tuvo gran desarrollo gracias a la genómica. Y luego tenemos otros como DPR, tasa de preñez de las hijas. Fíjense que este toro tiene menos 0.1, es decir, casi promedio. Entonces, lo vamos a ver luego, pero simplemente acá digamos también igual. Obviamente, nosotros queremos que las hijas del toro, pues, nos preñen fácilmente, porque los días abiertos nos cuestan plata. Luego tenemos HCR, eso es tasa de concepción de las novillas, más 0.7. Hay un promedio de la población y este toro es positivo, casi promedio, pero positivo. Pero miren lo importante, para vacas, bastante más positivo, más 1.4% en tasa de concepción. Perdón, perdón, si dije tasa de preñez antes, es tasa de concepción. Es decir, inseminamos 60 vacas, nos preñan 30, nuestra tasa de concepción es 50. Si el promedio de la población es 50, las hijas de este toro tendrán 51.4. Y bueno, todo cuenta. Algunos dirán, pero eso no es nada. Bueno, todo cuenta. El promedio de producción de las hijas es esto, 30.890 litros de leche con 4.1% de grasa y 3.3% de proteína. ¿Cuántas hijas tienen? 182 en 12 rebaños. Todas en los Estados Unidos, 100% USA. Entonces, vamos viendo más y más datos. Miren, y Greysin Merit, mérito de pastoreo. Los que trabajan al pastoreo, bueno, esa preguntita que me están haciendo por aquí, eso a Cristian después. Libras, libras de leche. Son libras de leche las que por lo menos en el caso de las pruebas americanas se dan en libras. En el caso de las pruebas europeas se dan en litros. Entonces, ya depende de lo que cada país maneje. Luego tenemos por aquí el índice en pastoreo, como les dije, que luego lo vamos a ver. Ah, me equivoqué. Son libras. Perdón. Son 30.890 libras de leche. Entonces, si nosotros lo sacamos en kilos, fíjense ustedes, son como 14.000 kilos de promedio. Largo de la gestación. Esto es nuevecito. Hace un ratito les dije, ¿no es cierto? Menos 3. Entonces, este toro, y lo van a ver en general en los toros altos en leche. La mayoría de los toros altos en leche las paren antes. O sea, la influencia que tiene el toro sobre esa cría determina que los días de la gestación sea un poquito más corta. Hay diferentes valores. Algunos dicen promedio actual de gestación. 281 días para vaquillas. 282 días para vacas en general. Las hijas de este toro serán 3 días menos. Esos 3 días menos son importantes. Sí son importantes en varios aspectos. 3 días menos de comida de seca. 3 días menos, un poquito menos que crece la cría. Y en algunos casos, pues sí, se ve como una ventaja económica. Índice de fertilidad, igual, que sea positivo. Y el índice de fertilidad, como es un índice, tiene varios valores también que lo conforman. No tenemos tiempo ahorita. Eso lo vamos a ver también en el curso. Livability. Vimos vida productiva. La vida productiva son los meses más que permanece en el ato. Livability o permanencia, si lo queremos traducir, más 0.9. Significa, por decir, si el promedio de permanencia de un ato más o menos es alrededor de entre 84 y 86%, o sea, el 14 o el 16% de los animales son descartados, bueno, las hijas de este toro es 0.9% más de permanencia en el ato. Entonces, como les dije, todo va sumando. No queremos un toro, pues, que tenga menos 5, ¿no? Porque significa que tenemos más probabilidad de descartar a esas hijas por algunos problemas, ya sean reproductivos o ya sean por mastitis, etc. Mastitis, más 1.7. Esto es resistencia a la mastitis, cada vez más importante. Obviamente, ¿qué se busca ahora? Vacas sanas. Vacas que duren varios partos. Vacas que preñen. Entonces, aquí tenemos nosotros el índice de mastitis, más 1.7. Entonces, vamos viendo ahorita, sí, un poco rápidamente varias cosas. Si es en porcentaje, hay diferente, lo vamos a ver después en otros lados, porque cada vez van apareciendo más mediciones de mastitis. Lo vamos a ver en el siguiente toro, donde están las de soetis y las del CBCV. Fíjense acá, por ejemplo, facilidad de parto. Entonces, miren esto, 1.5%. O sea, ya nos olvidamos nosotros con este torito de la dificultad de parto, siempre y cuando criemos bien, sobre todo a nuestras novillas. Entonces, ustedes van a ver, esa es la gran diferencia que hay, bueno, ya desde la prueba de abril, ¿no? Gran diferencia en facilidad, en datos de facilidad. Y ojo, se llama así, Sire Calvin Easy, por eso yo les hablo de facilidad. Pero realmente estamos hablando de dificultad. Significa que el 1.5% de los partos serán distósicos. Muchos dirán, ay, pero a mí en mi establo no me sale así. Yo tengo más animales que necesitan ayuda. Definitivamente, como les dije, el manejo hará mucho. Pero estos datos son con una población muy grande. ¿Con qué confiabilidad? 94%. ¿Cuántas observaciones? O sea, ha habido 361 partos. Aquí los ven. Y de esos 361 partos, el 1.5 fue distósico. En las hijas, 1.5% también. ¿Cuántas observaciones? Una. Y ustedes me dirán, pero con una, ¿cómo con una nos pueden dar una cifra? Lo que pasa es que este es un dato genómico. Todos los animales van a preguntar. Este dato de la grabación te lo va a responder luego Christian. La verdad es que yo esa parte ya no la sé. Cuando están en el curso sí les comparten todo. Pero lo de hoy día no sé. Me imagino que Christian sí lo va a poner para que lo sigan escuchando. Porque la gente que no se ha podido conectar, pues, lo puede escuchar después, ¿no? Miren, entonces, la prueba genómica de la cual vamos a hablar en el curso también a detalle. ¿Qué significa? Cuando nace el animal se le sacan unos pelitos o se le saca una muestra de sangre. Y esto se envía en unos sobres especiales con un código de barras a las empresas que se encargan de procesarlo. Estas empresas, ¿qué van a hacer? Van a sacar el ADN y lo van a transformar en este tipo de información. Ahora hay los marcadores genéticos y esos marcadores genéticos encontrando ciertos puntos dentro del ADN nos van a decir, uy, este toro va a transmitir alta leche. Este va a tener facilidad de parto. Este va a tener una buena ubre, etcétera. Entonces, esa gran herramienta es la genómica. Esto de acá significa natimortos, 5.1. Obviamente queremos esto lo más bajo posible. ¿A qué se le llaman natimortos? A las crías que nacen dentro de los dos primeros días. Sí, no solamente el nacimiento, sino hasta los dos días de nacidos están considerados dentro de este 5.1. Y luego en las hijas también, tasa de natimortos en las hijas. Una vez más, miren la confiabilidad. Esto antes de la genómica era imposible. Tener 92 aquí y 92 aquí, imposible. ¿Qué más tenemos? Los datos del pedigree. ¿Quién es su padre? El toro Charlie. ¿Quién es su madre? Aquí la tenemos, su abuelo materno, su abuela materna y con sus datos también de producción. ¿Y qué nos dice? A los dos años, cinco meses, parió dos ordeños. Este 2X significa dos ordeños porque obviamente no es lo mismo. Sí, natimortos es nacidos muertos o que mueren dentro de los dos primeros días. Y nos dio en esos 365 días 35.640 libras de leche con 4.3% de grasa y eso significó 1.535 libras de grasa con 3.9 proteínas, 1.121 libras de proteína. Altísima también la madre, la abuela materna. La madre, ¿por qué no tiene? Porque todavía seguramente no completó su primera lactancia. Porque ahora, ojo, muchos de estos toritos o de repente pues la madre, ¿qué sabemos? Se murió, no sé qué le pasó a esa madre porque no tenemos su dato. Porque ese torito nació en el 2016, pues ya la madre debería tener una lactancia. Pero hay que tener también otra cosa. Ustedes van a ver que en toros más jóvenes que no están probados, ¿qué hacen ahora? A terneras, anden, a terneras en 9 o 10 meses ya se les está sacando embriones. Entonces, el primer, la primera cría de esa ternerita, el primer toro va a nacer antes que sus propias crías. Entonces, de esa manera tenemos nosotros un avance genético mucho más grande. Abuelo materno, etcétera. Luego, aquí tenemos de tipo de estos animales. Ah, sí, había un ET ahí arriba, transferencia de embriones. Totalmente. Fíjense acá, igualito, abril del 2021 y nos dice un resumen, Holstein Association. Toda la parte de tipo, acá está, la da la asociación Holstein. ¿Lo ven acá? Entonces, lo anterior era del control lechero. El gobierno americano tiene organismos que se encargan del control lechero. Pero la parte de tipo, tenemos una parte que es la evaluación genómica y otra que es la evaluación actual de las hijas. Tenemos, entonces, todo lo que es la prueba de tipo y acá nos dice en estatura, menos 0.14, o sea, un toro prácticamente promedio. Eso es lo que se busca ahora en general. Buscan animales de un tamaño promedio porque está probado ya que los animales de un tamaño promedio son más eficientes para transformación de lo que comen en leche. Porque mantener un animal muy grande tiene un requerimiento de mantenimiento corporal mucho más alto. Un animal más pequeño, pues, no necesita tanto y luego puede transformar más en leche. Luego, fíjense el segundo, fortaleza. Entonces, acá es el promedio 0, más 1, más 2, más 3. Desviaciones estándar. Lo vamos a ver también en el curso, pero por lo pronto ya les voy diciendo que de menos 1 a más 1, 68% de los animales. De menos 2 a menos 2, de menos 2 a más 2, 95. De menos 3 a más 3, el 99. O sea que cuando tenemos un animal que tiene más de 3 en alguna característica, es el 0.5% mejor de la población. Espectacular. Como todo toro alto en TPI, es un toro que yo les llamo un poquito desarmado. A mí me gustan los toros, son un poquito más fuertes en algunas características, ¿no? Un toro así tan frágil no me entusiasma mucho, pero tiene su buena costilla. Esto es el ángulo de grupa. Lo vamos a ver más claramente en el próximo toro, todo lo que es tipo. Así que de aquí lo voy a pasar. Pero fíjense algo que sí hay que destacar. Largo de pezones. Y fíjense, menos 1.83. O sea, este es un toro que acorta pezones. Alguien que tiene, significa eso no usarlo de ninguna manera. Pero alguien que ya tiene pezones cortos, mejor no lo use. Porque entonces sí se le puede crear un problema sobre pezones cortos. Pero si por el contrario tú tienes pezones muy largos, pues este es un buen toro para usar. En otra sesión también vamos a ver que después estamos hablando de centímetros, ¿no? Estamos hablando de muchas veces de cosas mínimas entre un menos 3 y un más 3. Vamos a ver ahora, como les dije, otro toro. Este toro me gusta a mí mucho porque es un toro para mí muy completo. Uno de los toros más interesantes que tenemos en este momento. Igual aquí, código de stud, su nombre, su prueba, ojo, prueba americana. Normalmente aquí ustedes pueden hacer clic y les va a dar también la prueba canadiense y a veces también alguna de las pruebas europeas. Le pueden poner el idioma que quieran. Y si ustedes quieren imprimir un PDF para poderlo guardar y tener la información después, pues hacen clic aquí. Leche más 1.708. O sea, también es un toro muy bueno en leche. Es un toro que tiene grasa y proteína, no como el anterior, obviamente, pero muy bueno en leche. Normalmente es alrededor de un metro cuarenta, pero ahoritita exactamente cuál es el tamaño promedio, no te lo puedo dar porque no lo tengo al día de hoy. Conforme vaya avanzando el curso, yo voy sacando los datos de las nuevas pruebas, de los nuevos resultados. Leche entonces más 1.708 y con una confiabilidad de 99%. ¿Cuántas hijas? 3.283 en 1.045 atos. ¿Se dan cuenta? El otro torito recién acababa de salir. Hay más probabilidades de que sus valores suban o bajen, de que se muevan. En este caso es un toro que tiene mucho más confiabilidad, 99%. ¿Van a subir de 99%? Nunca. Siempre se quedan en máximo 99. Y van a ir de todas maneras, conforme tienen más y más hijas, van variando un poco. Ya vimos grasa, ya vimos proteína. Miren este otro. CSP que no estaba en el anterior. Es la suma de la grasa y de la proteína. Luego, aquí tenemos los índices. Así que mérito fluido, mérito de pastoreo, lo que ya les dije hace un ratito. Y fíjense esto nuevo, ahorro de alimento. Entonces, lo vamos a ver. La nueva fórmula de eficiencia alimenticia cambió en esta prueba. Porque antes lo hacían solamente en base al tamaño corporal. Y decían, todos los animales grandes consumen más alimento y no dan tanta leche. Entonces, a todos los animales grandes los castigamos en función a su peso. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que no todas las vacas chatas dan la misma cantidad de leche. No todas las vacas medianas dan lo mismo y no todas las vacas altas. Entonces, es una forma muy simplista. Actualmente, están haciendo evaluaciones donde les miden a los animales su peso y cuánto alimento sobra. Les dan de comer a todos lo mismo, evalúan la producción. Luego ven, esta le sobró tanto, por lo tanto comió tanto. Entonces, ya es un índice mucho más cercano de la eficiencia o del ahorro de alimento. En este caso, por ejemplo, este tiene menos 148. O sea, que ahorró, comió menos para producir esta cantidad de leche que otros. Entonces, es un animal que definitivamente tiene eficiencia alimenticia. Luego tenemos aquí los valores de TPI más 2,836. El TPI es un índice. Claro, esa suma CGP es simplemente la suma. La suma de los 2 es como para verlo más rápido, para que no tengas tú que estar pensando, ¿no? Pero sumas estos 2 y te da el tercero. En cuanto a tipo, nos dice, más 3 punto. Acá tenemos tipo más, ¿quién me dice? Gracias, gracias, Cristian. Más 3.40. Hace un ratito les dije que entre menos 3 y más 3 estaba el 99% de la población. Entonces, más de 3 está el 0.5. Este es más de 3.40. Entonces, estamos ya tal vez en el 0.01, 0.02% de la población. Ven aquí, más 3.40. Un valor altísimo. En ubre, más 2.41. Lo mismo. Vamos a ver luego lo que es el compuesto de ubre. ¿Qué se incluye en el compuesto de ubre? Obviamente, ancho de ubre posterior, ubre anterior, colocación de pesones anteriores, colocación de pesones posteriores. Pero cada uno tiene un peso diferente. Y algo muy importante que lo vamos a ver luego, pero quiero que se los voy diciendo para los que tal vez no van a poderse registrar. Registrar, obviamente, no todos van a poder. El compuesto de ubre actual y el compuesto de patas y pesuñas actual incluyen un castigo para los toros que son muy altos. Hay menos 17% a estatura. Entonces, todos los toros altos están castigados totalmente en estos dos índices. Perdón, aquí en el de patas y pesuñas y en el de ubre. Y luego tenemos el compuesto lechero, que es la fortaleza lechera y el carácter lechero más que la fortaleza lechera en este caso. Este de acá, el CPC, es el compuesto corporal. Este es un toro más 1.08, entonces es más grande que el promedio. Fertilidad del semen. Ojo, esto es bien importante. Fertilidad del semen se refiere al toro en sí. ¿Qué tan fértil es el semen del toro, el que van a utilizar? Este toro es menos 0.4, o sea, es prácticamente promedio. Pero miren la cantidad de observaciones. 44.869 inseminaciones. ¿Qué nos dicen? Que este torito, si el promedio de preñez de todos los toros es 35%, el de este toro es 34.6%. Menos 0.4. Vamos a ver luego acá los rasgos de salud. Los rasgos de salud es lo que más ha avanzado últimamente. Totalmente. Vamos a verlo un poquito rápido porque creo que ya se nos pasa la hora. Cristian quería dejar unos minutos para preguntas. Esto de acá, el rasgo de salud, son HH, justamente por Health, y están dados en dólares y nos dice, ok, incluye productividad e incluye también los valores de salud. ¿Cuáles son los valores de salud? Mastitis, retención de placenta, la salud de los terneros. Tiene toda una serie de rasgos que están incluidos ahí. Y nos da al final en este toro un valor positivo de más 542 dólares. ¿Qué nos dice? Las hijas de este toro van a ser 542 dólares más rentables en su vida productiva que las hijas del toro promedio de la población. Así se lee. Más 3.06 en mastitis. Células somáticas es esto. O mastitis. Entonces, este toro no es tan bueno en lo que es mastitis. Vida productiva, menos 0.7. El toro anterior que vimos era más 5.6. Entonces, este nos da, es más 0.7 creo, más 0.7. Entonces, 0.7 meses más, 21 días más. Permanencia en el ato, menos 3.3%. Recuerdan lo que les dije, si el promedio es 84, bueno, de este toro, 81 nomás. Permanencia de las novillas. O sea, lo de arriba es para las vacas. Eso también es nuevo. Han comenzado antes, era solamente las vacas, ahora también son las terneras. Muy bien, las terneras se calcula que hasta los 18 meses muere solamente el 4%. Bueno, con las hijas de este toro morirá el 5, digamos, es un más o un menos esto. Es un más, creo. Entonces, es bueno también en permanencia. Listo. Entonces, miren, ahí, como les dije hace un ratito, se ha puesto de moda todo lo que es salud. Y tenemos índices de soetis y tenemos los índices del CDCV. El CDCV es el mismo que hace todas las evaluaciones. Es el organismo, parte del Ministerio de Agricultura, digamos, el organismo oficial de Estados Unidos. Y soetis es una empresa. Soetis tiene mucho más índices y hay cosas interesantes aquí. Y pues vamos avanzando. No tiene todavía tanta confiabilidad. Si vemos aquí, comparen. Miren lo del CDCV. ¿Por qué? Porque tiene mucho más datos. Miren acá, 464 hijas, 417, 783. Miren los de soetis. Una hija, 3 hijas, 10 hijas. Entonces, yo personalmente, obviamente, prefiero estos índices. ¿Por qué? Porque tienen mucho más confiabilidad. Porque su base de datos es inmensa. En cambio, los de soetis no tienen tanta confiabilidad, pero tienen datos interesantes. Miren lo que están trabajando, por ejemplo, ovarios quísticos. Aquí, mientras más altos sea el valor, mejor. Valores más altos, mejor. Porque es menor probabilidad de la enfermedad. Y los rangos son diferentes para cada una de las características. Lo vamos a ver después en el curso. Los rangos máximos van desde 112 hasta 117. Y los mínimos, hay algunos hasta de 80 y tantos. Mientras, si es más baja, por ejemplo, mastitis, tiene 96. El promedio es 100, ojo. Promedio es 100, 96. Entonces, no es tan bueno para mastitis. Lo cual es de esperar en toros que son altos en producción de leche. Fíjense acá, BWT, Wellness Traits. O sea, cuando vemos, dijimos que este otro índice incluía producción. Bueno, producción y salud. Este de acá, solo salud negativo. Si lo vemos solo desde el punto de vista de salud, las hijas de este toro son menos rentables porque tienen más mastitis, tienen más cojera. Hay más abortos en las vacas. Hay un poquito más de retención de placenta y hay un poco más de enfermedades respiratorias de las madres. También un poco más de diarrea en terneros. Y la permanencia del ternero es menor. Entonces, tenemos toda esta cantidad de cosas que se está haciendo. Hermanamiento. Tuve que buscar en inglés para entender qué era esto de hermanamiento. Pero resulta que es probabilidad de mellizos. Entonces, fíjense, 105, 5% más o 5 puntos más de mellizos no es muy deseable. Creo que todos van a estar de acuerdo. A mí no me gusta cuando me paren mellizos porque la mayoría de las vacas tienen problemas. Encima de eso, muchas veces te abortan. Yo tuve este año, en los últimos meses, dos abortos. Las dos con crías hembras. No hay nada que te dé más pena. Acaba de abortarme la semana pasada una de siete meses con mellizas hembras, ¿no? Y cuando paren, muchas veces tienen problemas de desplazamiento de abomaso, cetosis. Los animales sufren mucho más cuando tienen mellizos. Y lo peor, cuando te toca hembra con macho. Porque ya sabemos cuál es el pronóstico de vida de esa pobre ternerita. Este año me nació una. Bueno, en verdad tres más, ¿no? Pero la última estaba yo feliz porque de un toro buenísimo me nació la hembrita. Y al ratito me nace el macho. Así que, bueno, le he puesto de nombre Salada. Y a esperar ahora un poquito más, le voy a hacer una prueba genómica justamente para ver si es que es fértil o no es fértil. Y fíjense cómo varían los de acá. O sea, estos de aquí son en rangos 100 es el promedio. Los de aquí 0 es el promedio. Cuando tienen valores más altos es mayor resistencia a esa enfermedad. Y valores más bajos es menos resistencia. Entonces, son diferentes formas de expresarlo, diferentes niveles de confiabilidad. Pero acá tenemos lo interesante que cada vez, pues, hay más índices, hay más herramientas. Y esperemos que poco a poco vayan teniendo una mayor confiabilidad. Este cuadrito. Sin el tiempo que aumentó los terneros free martin, ¿en qué me estaría equivocando? Bueno, la verdad, acá, por ejemplo, ahora hay este índice. Pues, este índice antes no existía, que te dice mayor posibilidad de mellizos. Pues, yo sí lo voy a mirar un poco, un poco nomás. Porque, como te digo, no tiene tanta confiabilidad. Pero si estoy entre dos o tres toros, si tengo un toro que me da, pues, 107 o 108 melliceros, pues, ya no me gusta tanto. Porque, en general, no me gustan los mellizos. Este año, por primera vez he tenido, claro, mi estalo es chico. Tal vez he tenido unos minutitos, tengo un estalo ahorita de 86 vacas. Entonces, mi posibilidad de tener mellizas hembras tal vez no sea tan grande. Pero, en todos estos años, es la primera vez que tengo vivas las mellizas hembras. Lo que les estaba diciendo, fíjense, este es el de Soetis. El mínimo, para cada uno de estos, el promedio va a ser 100. Pero, miren, para mastitis, el valor mínimo es 76, el máximo 115. Para enfermedades reparatorias, el mínimo 70, el máximo 114. No, no se puede saber. Esto de aquí, de cuál es el porcentaje de frío, no lo podemos hacer. Recién ahora, estamos teniendo un índice de que nos diga de mellizos. Aún no se ha llegado a tanto como para saber. Pero se supone que el porcentaje de mellizos en la población es como el 3%. Entonces, de ese 3%, para mí, el 75% es como si fuera macho o free martin. Es un 25% que al final termina siendo tal vez un 15% de que tengas 12 hembritas. Y fíjense otras cosas interesantes ahora, ovarios quísticos, importantísimo. ¿Quién no sufre con el problema de ovarios quísticos? Y hay vacas que son así, ovario quístico, ovario quístico, ovario quístico. Y al final terminas descartándolas porque no hay forma. Le pones lo que sea y el animal no sale. Hay también todos estos índices para terneros. Sobrevivencia del ternero, enfermedades respiratorias, diarreas en terneros. Entonces, recuerden siempre, mientras más alto el valor, mejor. Porque es mayor resistencia a la enfermedad. Cuando miren sus catálogos ahora, tienen más cosas para mirar. Ojo, en internet no siempre sale todo completo. Pero en el catálogo o en la página de cada empresa, sí lo van a encontrar mucho más completo. Y aquí tenemos lo que hace un ratito les decía. Ahí estoy perfecto. El tipo. Más fácil con este toro que con el otro. Fíjense, este es el promedio. Cero. Y luego tenemos estatura más uno, más dos. 3.23. Yo les voy a enseñar cuadritos en el curso donde está este valor. ¿A qué es? Hasta hace poco era como 1.40. ¿Cuántos centímetros más es un más uno? ¿Cuántos centímetros más es un más dos? Ojo, si aparean con la vaca promedio. Ojo, porque si la aparean con una vaca alta, pues será más alto, ¿o no? En carácter lechero, sumamente anguloso, muy fuerte, muy profundo, 2.74, ancha. Miren esto, ángulo de la grupa. ¿Qué me dicen? ¿Es bueno tener esto o es malo tener esto? Tiene 0.01. ¿Qué dicen? ¿Bueno o malo? Entonces, yo les digo, buenazo. Esto significa que tiene una grupa promedio. Ahora, ahorita ya nosotros preferimos inclusive para aquí, una grupa un poquito más caída. Porque la selección de los últimos años y algunos toros estilo mogul. Mogul es uno de los toros más importantes en el último tiempo. De efecto de mogul, grupa levantada y patas tirando para rectas. Entonces, esos genes se han repartido no solo por mogul, ha habido varios toros antes que él que han llevado a esa selección. Entonces, cuando tenemos toros que te bajan, que te van a, perdón, para este lado, que te van a bajar la grupa, pues muy bueno. Estos de aquí son la grupa levantada. Entonces, cuando tienen un toro acá, le levantó la grupa. ¿Qué buscamos nosotros? Bajar un poco la grupa en la población. Patas vista lateral. Entonces, nos va a decir, para un lado es recta, para el lado de acá, para el lado de aquí, con más ángulo. Y son factores de corrección. Hay algunos de estos que nosotros, como los de ubre, mientras más alta, aquí estamos, la ubre anterior, mientras más fuerte la inserción de ubre anterior, mejor. Mientras más alta la ubre posterior, mejor. Mientras más ancha la ubre posterior, mejor. Más leche. Un ligamento medio bien fuerte. Profundidad de la ubre, no la queremos lo más profunda. La queremos un poquito subida, ¿no es cierto? Pero tampoco, ni tan arriba, porque un ubre que está tan arriba no tiene capacidad de leche. Pero tampoco que esté, pues, la ubre aquí, ya por el corbejón, que después, como habían las vacas de antes, vacas con una ubre muy bajita, que el segundo o tercer parto ya la vaca la estaba pateando y tenía que irse. Colocación de pezones anteriores, igual. Los queremos. Vamos a ir viendo nosotros cuál es el óptimo. Igual con colocación de pezones posteriores y el largo de pezones. Todos estos son correctivos. El que tiene pezones anteriores muy abiertos va a buscar un toro que se lo cierre. Rarísimo que alguien lo tenga cerrado. Pero si los tenemos con la colocación correcta, no queremos un toro muy cerrado. Queremos un toro que esté aquí nomás promedio. Entonces, recordemos que en tipo hay factores correctivos y hay factores que mientras más allá, más a la derecha estén, mejor. Creo, Cristian, que nos quedamos ahí y hacemos un poquito de preguntas. Ya me pasé la hora que Cristian me había dicho, pero igual podemos hacer un poquito más de preguntas también. Bueno, aquí en el Perú la hace Línea. Entonces, Línea te cobra entre 18 y 20 dólares y te hacen la prueba y es práctico. Tienen que hacer una prueba, digamos, le sacan los pelos. Hablando con ellos, pelos o sangre, normalmente hacen pelos. Y te dicen con toda certeza si es que es Free Martín o no. Así que no la tienes que estar criando por gusto. Yo no sé si es que hayan aumentado los terneros Free Martín, aumentado los mellisteros. En mi caso, por lo menos, estoy teniendo bastantes mellizas, pero de diferentes toros. Entonces, yo no sé, tal vez lo que he hecho es que le he dado demasiadas vitaminas a mis vacas y demasiado tonofofán y demasiado refuerzo para que me preñen y me han salido demasiados mellizos. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el PTA? Perfecto. El PTA es la diferencia predicha de transmisión. Entonces, cuando nosotros, lo vamos a ver en el curso con más detalle, si nosotros tenemos una población y evaluamos alguna de las características, vamos a obtener luego acá un promedio, por decirte si estamos hablando del ancho de la ubre posterior. Aquí está el promedio y luego vamos a tener las desviaciones de estándar. Más 1, más 2 y más 3. Y acá también, menos 1, menos 2 y menos 3. Acá va a estar el 0 y aquí va a estar lo mejorcito. ¿Listo? Entonces, eso es para esa, para ancho de ubre posterior o para ubre anterior va a estar lo mejor aquí, pero no para todas las características. Entonces, el PTA nos dice lo que un toro transmite. El toro le va a transmitir la mitad de su genética a la cría porque la otra mitad se la va a transmitir la madre. Bueno, este, claro, si hubieras hecho inseminación artificial, de todas maneras, porque si tú no le, por eso tú le sacas los embriones a las vacas que les estás haciendo una sincronización, pero en mi caso, o sea, una estimulación para embriones, ¿no? En mi caso no, en mi caso no hago embriones, solamente es la vitamina normal que uno le pone, ¿no? A ver, ¿cuál es la mejor casa comercial para poder comenzar a inseminar? No dirías. Hay diferentes casas comerciales. Yo creo que no te podría decir cuál es la mejor y me parece que los diferentes países funcionan y no son de diferentes países, sino en las diferentes regiones funcionan diferente. Yo siempre les digo a todos que lo que ustedes tienen en su zona y a las personas que ustedes les tengan confianza, trabajen con esas personas. Tienen que tener personas honestas y que cuiden muy bien el semen. Ojo, el semen hay que cuidarlo mucho porque la fertilidad del semen es lo más importante. No te sirve de nada comprar el mejor toro si no te va a preñar. Y eso pasa porque hayan tenido un manejo adecuado del semen. Si le falta nitrógeno, se fregó el semen. Entonces, de ahí viene la confiabilidad también en el manejo y de cómo cada empresa trabaje. Entonces, para mí, no tengo una respuesta ahí. La mayoría de las empresas trabajan muy bien. Buenas noches. ¿Qué tipo de semen lechero recomienda para zona alta? 3,800 aproximadamente. Ok. Lo que yo veo, yo he ido bastante a Puno, por ejemplo. Mucho porque, primeramente, me encanta, me gusta mucho ir antes de la pandemia, por lo menos tres veces al año, ya sea para juzgar o para traducir. Y ahora, me fui hace tres meses por carro hasta Puno porque ya una visita la necesitaba. Y lo que yo siempre veo ahí, necesitan animales con cierta fortaleza, no muy grandes, y necesitan un ancho de pecho porque necesitan tener pulmones. No animales de muy alta leche porque entonces van a ser más sensibles para justamente lo que hemos dicho, que es el mal de altura. Y ustedes ya van a ir viendo con su propia experiencia. Pero de lo que yo he visto es eso, que tengan su fortaleza, que tengan un poquito de profundidad, y que al mismo tiempo sean también animales con eficiencia en la alimentación. ¿Existen diferencias? Sí. Muchas. Ah, con la devaluación de todos de Interbull. Ok. Los catálogos americanos, por ejemplo, van en libros. Los europeos van en kilos. Los canadienses van en libros, en kilos. Pero no solo eso. Los americanos son en PTA. O sea, solamente te dicen lo que transmite el toro. Los canadienses y los europeos sean breeding value. Y el breeding value es el total del valor del toro. No solo el 50% que transmite, sino todo. Entonces, se expresan de forma muy diferente. Por eso tenemos la ventaja de tener Interbull. Interbull agarra y coge los datos de todos aquellos países donde hay hijas de los toros. Entonces, recibe datos de Australia, datos de Europa, datos de Canadá, y sale una evaluación de Interbull, que toma los valores de todos estos animales en su lugar de origen y los junta con las pruebas americanas. La población americana es la más importante. Por lo tanto, siempre va a pesar más el valor de los toros americanos en las evaluaciones, sobre todo, de los toros americanos, obviamente. Porque los toros europeos, pues, tienen mucho más hijas en Europa que en Estados Unidos. Pero es muy bueno el Interbull en ese sentido. Porque, de cierta manera, nos los pone a todos al mismo nivel. Ok, muy buena pregunta. En algunos toros hay toros negativos. No es que no sean aptos. Es que no van a ser tan altos en producción de leche. ¿Es esto siempre algo negativo o algo no deseable? Pues, todo depende. Por decirte, hay algunas vacas que son demasiado productoras de leche. Ya tan productoras de leche que comienzan a tener muchos problemas metabólicos. Y tan productoras de leche que tienen la ubre destruida. ¿Cómo le mejoramos a esa vaca? Tú tienes un establo que tienes esos problemas de ubre. Lo peor que puedes hacer es poner toros muy altos en leche. Date una metida ahí de toros muy altos en ubre para darle realmente una mejora. Los toros muy altos en ubre, muchos de ellos van a ser negativos en leche. Yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo pruebas genómicas ahora en mis terneras. Estamos haciendo pruebas genómicas acá en Perú con muy buenos resultados que voy a compartir a lo largo del curso. Y yo tengo ahorita mi segunda vaca en producción en el establo. Es menos 343 libras de leche. Está ahorita en segundo parto. Tiene 2 meses y medio de parida. Y la tengo bordeando ya los 60 litros de leche. La vaca está enterita. En su primer parto, 15 días antes de secar, sigue dando 40 litros de leche. Entonces, no es tan literal. Realmente con la práctica lo he visto y no me asusta. Por eso a mí personalmente no me asusta conseguir un animal de menos 300. Por eso sí, tiene que ser muy bueno en las otras cosas. Yo no compro todos los que sean malos en todo. Puedo tener un poquito de negativo, pero que sea excelente en otras cosas. Ok, perfecto. Cuando se lee cantidad de leche en el catálogo, estamos hablando, en este caso, sí, de una lactancia. Y el promedio ahorita, lo tenía ahí, pero era ya demasiado larga la diapositiva. Me parece que es como 29.000 libras. El promedio nacional, lo vamos a ver también en el curso, no me lo sé de memoria, pero es 29.000 algo libras de leche. Sí, los valores negativos se ven mucho en todos los de Nueva Zelanda. Exactamente lo que hablábamos hace un ratito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en Nueva Zelanda tienen una forma muy diferente. Yo he tenido la suerte de estar en Nueva Zelanda y ellos tienen otro sistema que se adapta a su forma de vida. Una vez más. ¿Cómo trabajan ellos? Todo es por temporadas. Todos los animales tienen que parir máximo hasta cierto mes. ¿Cómo era ellos? Claro, ellos tienen las vacas secas durante su invierno. Entonces, el invierno es como el invierno nuestro porque están en el hemisferio sur. Entonces, las secan como que en junio. Julio y agosto las vacas están secas. Todas en los potreros. Comienzan a parir fines de agosto. Septiembre es su parición. Y luego inseminan. Los animales de Nueva Zelanda están todos en pastoreo y comen muy poco concentrado. Pero muy poco. Algunos comerán 2 kilos, máximo 3 kilos al día. Y algunos solamente comen, salen minerales con un poquito de afrecho. Entonces, ellos no buscan altas producciones porque ellos tienen mucho espacio en Nueva Zelanda. Piensen ustedes que el 95% de la leche que producen se exporta. Entonces, ¿para qué quieren producir más leche? Ellos lo que quieren producir es a bajo costo y no tener una vida muy complicada. Secan sus vacas en junio o en julio se van de vacaciones. Dejan las vacas en el potrero. Alguien que las cuide, obviamente. Pero no tienen que ordeñar. No ordeñan durante 2 meses. Entonces, no les interesa la alta producción de leche. Han hecho otra selección que va más a salud y a sólidos. ¿Explicación de células somáticas es mejor que tenga valor negativo? Así es. Porque, como les dije, menor valor de células somáticas, menor tendencia a mastitis. Vería mucho la interpretación. Uy, ganado de carne. Ahí sí me agarras. La verdad, que sí es diferente a la de leche. Sí, totalmente diferente. Y hay una cosa más. En el ganado de carne, ellos van a hacer muchas de las evaluaciones, por ejemplo, de las crías. Y aparte, otra cosa, al toro lo pueden evaluar al mismo toro, por último. Porque si quieren ver carcasa, si quieren ver marmoleo, son cosas que las van a poder ver en el mismo animal. Como les dije, en el ganado lechero tenemos el reto que el toro transmite, pero no muestra las características. En el trópico usamos bien tres cebuinos. ¿Qué características tendrían los toros a elegir? Bueno, también hay catálogos. Igual, tienes catálogos de los toros cebuinos y hay toros gir, hay gir lechero, hay, inclusive hay mucho cruce que se está utilizando. Y es básicamente lo mismo. Yo creo que siempre tienen que mejorar ubres, que es el mayor problema de los gir. Su eficiencia alimenticia, su salud y, pues, dependiendo de cuál sea tu situación, si le mejoras la leche o ya no le mejoras la leche. He visto animales cebuinos con muy buenas producciones realmente. No está adelantada, no hay una base de datos tan grande, pero sí existe. Pues, así es, en general, uno dice, el largo de la anca es donde va a estar la ubre, pero no necesariamente la inserción de la tera va a ser buena porque la anca es larga. Hay vacas que tienen una grupa bien larga y una inserción anterior pésima. Y, más bien, la ubre se les descuelga. Entonces, le da el espacio para la ubre, sí, pero ya va a depender de la genética que tiene la vaca. No solamente miren grupa porque la grupa no les va a garantizar un excelente ubre anterior. OK. Como dijimos, hay algunas, por ejemplo, estatura, dependerá de ti, pero, en general, que sea promedio, fortaleza. No queremos tampoco muy fuerte, ¿ah? Animales muy fuertes son animales muy toscos. Queremos más uno, más uno y medio de fortaleza. Está bien. Carácter lechero dependerá. Si tienes animales toscos, le quieres meter animales lecheros. Un animal con mucho carácter lechero es un animal frágil. Un animal que tiene más 3.5 puede ser un animal muy frágil. Entonces, hay que tener siempre un balance entre fortaleza y carácter lechero. Para la ubre, como les dije, uy, mientras más alta, mientras más ancha, mientras más fuerte, la anterior, la inserción anterior y posterior, mejor. Pero profundidad no. Entonces, hay algunas características que las queremos en promedio, otras que las queremos para contrarrestar. Ok, consanguinidad. Qué buena pregunta. Mira, la consanguinidad ha dejado de ser, en muchas formas, un problema. ¿Por qué? Se han dado cuenta, por eso ahora se hace consanguinidad a propósito. Y eso se llama line reading. Cuando uno lo hace y es exitoso, ya no es consanguíneo. Es un line reading. ¿Qué haces? Entonces, juntar todas las características más deseables de un animal. ¿Cómo es la forma más fácil? Pues, hacerla consanguínea. Pero gracias a la genómica, nosotros sabemos que lo que estamos concentrando es lo bueno. Entonces, hacen consanguinidad y tienen 8 hermanos completos. Le hacen a todos la prueba y buscan el que justamente concentró lo bueno. Y eso se utiliza. Entonces, la mejora en la población y los valores son mucho más extremos. Claro, no hay que exagerar, ¿no? Pero ya está comprobado que lo que te reduce, por decir, la consanguinidad, lo recuperas al haber concentrado lo más deseable. Justamente lo que había dicho. Hay muchos toros que son negativos en leche, pero tienen muy buena ure. Entonces, tú los puedes usar para mejorar a animales que tienen mucha producción. Pero, ojo, no que tenga ure buena, que tenga ure excelente. Y es una buena forma de mejorar. No necesariamente todos los toros negativos tienen buena ure. Facilidad de parto y facilidad de nacimiento. No, no, no es lo mismo. No, no hay ninguna diferencia. Nunca lo he escuchado expresado como facilidad de nacimiento. Pero me imagino que es lo mismo. Sobre la conversión alimenticia. Pensaría que las Yersey serían mejor que las Holstein por tamaño. Yo lo único que te puedo decir, eso lo dicen todo el tiempo. Es la mayor propaganda de las Yersey, que las Yersey son más eficientes por tamaño. Pero aquí en Perú, y sí, lo que yo sí creo que, por ejemplo, en países tropicales, sí, la Yersey es mucho más eficiente. Pero no solamente por su tamaño, sino por su adaptación al calor. Pero aquí en Costa, en la situación que nosotros, por ejemplo, tenemos que necesitamos alta rentabilidad, lo que he visto es que todos los estados que tienen Holstein y Yersey descartan sus Yersey y se quedan solo con la Holstein. Entonces, dependiendo del animal, yo no lo puedo decir como así a rajatabla. Yo personalmente, pues prefiero, para mí las Holstein son más eficientes. Porque la Yersey sí tiene más sólidos. Si tú vas a hacer quesos, quédate con la Yersey. La Yersey tiene más adaptación al calor. Es más rústica que la Holstein. Entonces, tienen algunas ventajas y las otras tienen otras. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos los que han asistido y me han acompañado a lo largo de esta hora.